Fíjate como a la rima yo le pongo el peño, saludando a la novia de su porque veo que ahora va a venir un calito a San Marpeño, pero bueno ya sabes que a la rima siempre es con el dedo, almanos caballero que veo que esta de la parte se le cae el pelo Este es de aquí los actinos que yo lo hago en el país que la agarra fuerte como si no se le puede ir, así lo va a conseguir bien tropezado esto es copia de motorista, no, esto que ahorita va bien agarrado esto es cierto, sabes que es poco la evolución esto es importante que al señor me vaya hablando de la palabra del señor pero bueno, ya sabes que en la rima como te parto saludando al que llama Golo, no pudo esperar el 24 esto es cierto, sabes que en la rima son las muestras este dueño me lo puse, son las consecuencias de tomar cerveza ahorita iba a ser la ahorita del estilo el con los lentes, claro, maneja un buen estilo y es que esto es cierto, sabes que en la rima lo vamos repasando y de antemano a los que están viendo el video, un saludo les vamos ya mandando lo bueno, ya sabes que en la rima es un gran honor no se piba para chalantea ni lares, pero vengo de esa salta y esto sabes que en la rima todos los días estoy esperando que me grabes, que les confío, que me hagan brujeres en la rima, ve, y esto sabes que ahorita vivo literal pero para mí ha sido un gusto claro poderlos saludar es que esta cierto, sabes que la vida es como la vida Gracias.